Familia, ya están aquí las nuevas fichas de caja y aunque no lo crean, Konami nos sorprende y son free to play. Hola, ¿qué tal? Salón aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy voy a explicar todo lo de las fichas y también voy a decir cuáles son las mejores cartas para agarrar con estas fichas. Como es la primera vez que hacemos un video de fichas, tengo que explicar todos los detalles. Y también recordarles que si les gusta este tipo de videos, consideren ese botón de suscripción. También estamos subiendo actualmente todas las recomendaciones para los que estén empezando o para los que quieran crear una nueva cuenta. Así que activa mi botón de la campanita justo al lado del botón de suscripción para no perderse de esos videos. Primero que nada, ¿cómo conseguimos las fichas? Pues bueno, tenemos dos formas. Por el momento dos formas. Aún no sabemos si también van a dar por eventos o qué onda. Supuestamente sí van a dar por eventos, pero es posible que se referían únicamente a estas misiones. Son misiones muy sencillas, prácticamente con puros autoduelos. Lo puedes hacer, no hay ningún problema. Si juegas muy poco al día, alrededor de 10-15 días te vas a tardar en sacar todo esto. Y si juegas mucho, seguramente en menos de una semana ya lo tienes. Y estas solamente serán obtenibles hasta el día 30 de junio. Eso quiere decir un mes. Y supondré yo que las siguientes fichas que salgan también van a ser lo mismo. Solamente las puedes obtener durante un mes. Y aquí son 200. Pero bueno, esa no es la única forma de conseguir estas nuevas fichas. Y también decir que esta nada más es la fecha de obtención de las fichas. Hay otra fecha para cuando se caducan cada ficha. Vale, entonces, ¿dónde más podemos conseguir fichas? Pues bueno, si nos vamos a la tienda, nos vamos a la sección de lotes especiales. Lotes hasta abajo. Aquí es donde podemos conseguir. Van a haber dos lotes. Ambos son por 15 sobres que te cuestan 750 gemas. Eso quiere decir, te van a estar regalando nada más 100 fichas. Solamente por conseguir estos 15 sobrecitos, te dan 100 fichas. Y esto también estará disponible hasta el día 30 de junio. Y bueno, las cajas que abarca nada más es la anterior caja. Soul Flare Lighting. Y también la nueva mini caja. Está por aquí. Sí, aquí está. Wings of Clearness. Entonces, como dije, por el momento son 400 fichas que tenemos disponibles. Aún no sabemos si también nos van a dar por eventos. Vale, ahora sí. Vámonos a ver dónde está eso de la fecha de caducidad. Nos vamos a nuestro perfil. Luego nos vamos a objetos. Y aquí es donde aparece el momento en el que se caducan estas nuevas fechas. Por lo menos estas 400 se van a caducar el día 31 de agosto por la mañana. No sabemos si en el futuro, o sea, si el siguiente mes que podamos conseguir otras 400, por ejemplo. También se van a caducar el mismo día. O si van a tener otro mes más. O qué onda. Yo supondría que sí. Que van a tener otro mes más. Y entonces harían diferentes secciones de fichas. Para que veas las diferentes fechas de caducidad. Pero bueno. Habiendo dicho eso. Ahora sí. Ya tienen todos los detalles acerca de las fichas. Para no perdérselas. Para que no se les caduquen. Para conseguir el máximo número posible. Ahora sí. ¿Dónde podemos cambiarlo? Pues simplemente nos vamos al bazar. Luego nos pasamos a intercambiar fichas de caja. Le picamos ahí. Y ahí nos da la opción de cualquier carta de caja. Parece ser que todavía no están las estructuras. Me imagino que ya después las van a ir agregando poco a poco también. Al igual que más cajas. Porque yo sé que muchos dicen. No, pues es que nada más las 10 primeras cajas no es la gran cosa. Y para los que ya tienen mucho tiempo. Pues no van a hacer nada con las fichas. Pero aquí puedes completar tus cartas. Ejemplo. Hay algunas veces que se ha usado esta cosa. Entonces aquí podrías tener el set. Igual el flautista. Es una buena opción. Porque te roba varias cartas. Si es que tu deck está hecho de nivel 1. Entonces son cosas que muchos no tienen. Pero que pues podría ser útil en algún momento. Vale. Entonces primero voy a dar una recomendación en general. Gástenselo en una carta UR de caja grande. Porque tienen mucho más valor. Son mucho más difíciles de sacar. Entonces que esa sea su prioridad. Y luego cualquier carta UR de caja pequeña. O cualquier carta SR de caja pequeña o grande. Ya que tienen prácticamente la misma posibilidad de salir. Vale. Entonces. ¿Cuáles son las mejores cartas UR de caja grande? Pues creo que en primer lugar. Sí o sí vamos a poner al ciclón del cosmos. Incluso. Si ya tienes dos ciclones. Vete por tu tercero de una vez. Aprovecha esto. Ya no tienes que gastar tickets. Ya no tienes que gastar gemas. Ya nada más es esto que te está regalando Konami. Entonces muy buena forma de conseguir este ciclón del cosmos. Y la segunda carta. La segunda mejor carta. Es el agujero de trampa esclusa. Carta que incluso sigue estando limitada a tres. Por supuesto ya ahorita no se está usando tanto. Pero sí es buena carta. Y es buena para considerar. Y creo que con eso podría terminar todo. Ya que la única otra carta que podría mencionar. Es la esfera Kuribo. Pero siendo sinceros. Ya no se usa. Y ya casi nunca lo volvemos a ver. Y más porque su efecto es poner en modo defensa. Entonces por ejemplo los links no pueden cambiar de posición. Así que no sirve de nada contra ellos. Pero bueno. De todas maneras la menciono por si las mosquen. Ahora sí voy a mencionar otras cartas decentes. Que tal vez la gente quiera considerar. Para agarrar con estas nuevas fichas. Primero que nada. Senju y el pájaro sónico. Cartas para rituales. Hoy en día ya existe el manju. Que es mucho mejor. Pero esta es como para tener más copias de buscadores. Ya después de que tengas los tres manjus. Empiezas a meter ya sea uno o el otro wey. Entonces cartas decentes para los decks de rituales. También tenemos puerta de fusión. Para los decks de fusiones. A veces se llega a usar. Y luego nos pasamos. Que otra carta también puede ser útil. Ir a Divina. De vez en cuando puede ser útil. Digo lo malo es que descartes una carta. Y ya hoy en día existen mejores cartas. Que niegan efectos. Sin este coste. Entonces pues por eso no se usa tanto. Pero ahí está la opción. Luego tenemos. Por ejemplo para farmeos. También puede ser útil. El Mega Ciber. Demoníaco. Ya que se invoca de manera especial. Que otra carta. El Gozuki. Buena carta para los decks de zombies. Exclusivo para los decks de zombies. También tenemos el Esgrimista. Exclusivo para los Buster Blader. Muy buenas cartas. También una carta que quería mencionar muchísimo. Es la Rana Arborea. Ya que esta se revive cada Standby Face. Entonces siempre tienes un cuerpo extra. Lo único malo es que necesitamos no controlar cartas de Magia Trampa. Entonces si tienes un deck. Que se dedique puramente a hacer invocaciones. No sé. Por enlace por ejemplo. Y que casi no tengan cartas de Magia Trampa. Esta carta es muy buena. Y obviamente cuando salgan las demás cartas de Rana. También va a ser súper buena la carta. Vale. ¿Qué otras cartas podemos mencionar? Rey del Pantano. Para sacar Polimerización. O que sea un sustituto. También tenemos D Fusión. Que nada más esto es para los que farmen tapetes. Tenemos también el Triforta Laptops. Muy buena carta para los decks que tiran al cementerio. Y tenemos el Hacia el Vacío. Yo creo que esta es la carta que yo voy a estar agarrando. Con estos primeros 100. Y luego veo que otra cosa me sirve. Pero sí. Esto más que nada es para los decks FTKs. ¿Qué más? También tenemos la Placa de Gaia. Para todos los decks de Tierra. Puede ser bueno. Y ahora sí nos pasamos a las dos cartas que había mencionado antes. Creo que ya son las últimas cartas. Igual podría mencionar algunas de Minicaja. Pero como dije son más sencillas de conseguir. Incluso en estas Minicajas es aún más fácil. Porque nada más tienen 80 sobres. Entonces con invertir alrededor de 1000 gemitas. Con las promociones. Ya estás agarrando la mitad de la caja. 2000 gemas te la acabas. Como extra de URs. Voy a mencionar las cartas de colección. Porque sé que muchos. Más bien sé que en cierto momento. Estas fichas van a ir sobrando. O sea si nada más van a ir agregando una caja por caja durante cada mes. Pues definitivamente las fichas van a sobrar. Aún cuando sean nada más 400 por mes. Entonces tarde o temprano la gente va a querer nada más por colección. Nada más por tener una copia de alguna carta. Por ejemplo el dragón de 5 cabezas. A muchos les gusta nada más por el anime. También tenemos al Shinato. Que lo usaba Noa. También yo creo que muchos lo van a querer. Nada más por colección. ¿Qué otra carta? Esta carta yo creo que voy a hacer la segunda que agarre yo. Soldado al brillo negro. No es la gran cosa. Pero esta por lo menos tiene animación. Entonces sí, para la colección está muy bien. ¿Y qué otra carta puede ser? La fusión del Red Ice con el Meteoro. Y también por supuesto esta otra que también tiene animación. Dragón de Ojos Azules Definitivos. Pero bueno, esas ya son extras. Y ahora sí, ya nos pasamos a las SR. Las SRs, como dije, es muy fácil de conseguir. Entonces da igual. Y la mayoría de las buenas son de minicaja. Esta es de minicaja. Esta es de minicaja. Por supuesto, ahorita la tornada está prohibida. Entonces, pues no lo recomendaría tanto. De todas maneras, en algún mes. Cuando ya salga de la banlist. En el siguiente mes podrías conseguirla. Y si sale de la banlist seguramente será alimitado aún. Vale, también tenemos el ataque sigiloso. Esta sí es una buena carta. Para todos los decks de agua que tengan niveles altos. Agujero de trampa del vacío. Igual, muy buena carta para agarrar. Igual, de minicaja. La mayoría son de minicaja. ¿Qué otra cosa? También, estas tres creo que vienen en la misma caja. Son decentes. Digo, esta te tapa algunas cartas de magia y trampa. Pero cada vez siempre la vas a usar nada más si tienes formación de juego. Esta sí se ha usado mucho más. Renacimiento poderoso. Por supuesto, ya hay muchas cartas que revive. Entonces, no es tan importante. Pero a considerar. Y el tiki nada más para los decks de trampa. ¿Qué más? ¿Qué más? Calis prohibido, por supuesto. Esta está al nivel de la esclusa y del ciclón del cosmos. Muy buena carta. Pero no la incluimos en las prioridades. Por el hecho de que es una minicaja, como dije. Que con tan solo mil gemitas vas a conseguir una copia. Entonces, no tiene mucho caso. Pero de todas maneras, lo menciono. Porque tarde o temprano te van a sobrar estas fichas. Como siempre estás diciendo. Y pues sí, puedes agarrar una segunda o tercera copia. Listo. Igual y esta será mi tercera carta. Vale. ¿Qué más? Creo que ya con eso. Ya tenemos todo. Este nada más es para acelerar. Para parmeos. Iba a decir súper apuro. Pero la verdad es que desde hace muchísimo tiempo se dejó de usar. Entonces, no. El guerrero que regresa vivo. Este se llegó a usar cuando se hizo más o menos decente el deck de Yusei. Hace creo que dos años, más o menos. Entonces, carta decente. Igual estas fueron usables. Esta para decks de bestias. Y esta para deck de plantas. Esta creo que tiene un mejor uso. Así que le daría prioridad a esta. Y pues creo que ya. Recuperación de fusión. Igual podría ser una buena carta. Para los coleccionistas. Estas dos pueden ser muy buenas. Y creo que ahora sí ya terminamos. Ah, Venus. Venus igual puede ser bueno en algún momento. Ya que te saca mis bolas revolucionistas. Entonces, pues sí. Te spamea monstruos. Y te pueden servir para links. Para otras cosillas. Podría ser útil. Igual este. Como para deck outs. Puede ser decente. Y listo. Creo que ahora sí. Ah, no. Sí. Anguila de la Avaricia. Muy buena carta para los decks de agua. Incluso ya Konami la tuvo que limitar a uno. Porque sí era súper buena carta. Entonces va a tener una sola copia. Y listo. Ahora sí. Ya está todo. Pues esas son mis recomendaciones. Como dije. También puedes cambiarlo por una carta R. Si quieres. Pero te cuesta exactamente lo mismo. Entonces de preferencia. Agarra cartas URs de caja grande. Que son las que tienen mucho más valor. Pero bueno. Díganme ustedes qué cartas van a estar agarrando. Por el momento vamos a poder agarrar cuatro cartas. Pero tal vez en los eventos. Tengamos aún más. Y siempre tengan en cuenta. La fecha de caducidad de cada ficha. Por el momento es hasta agosto. Puedo ver si se lo quieren guardar. Pero la verdad es que. Pues mejor ya úsenlo. Entonces sí. Díganme en los comentarios. Cuáles cuatro cartas van a estar agarrando. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden compartirlo con sus amigos. Para que les compartan. En qué gastar exactamente. Toda la información. Acerca de las fichas. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!